¡Videocult! Si yo fuera él, no dejaría una mujer como tú sola tanto tiempo. En el calor del desierto nace una pasión. En medio del desierto se traiciona a un amigo. En la noche del desierto se pone a prueba un hombre. Es malo permitir un pecado para que tal vez suceda algo bueno. Raúl Yulia. Si muero, será la voluntad de Dios. Armanda Sante. Si lo que quieres es morir, cuando baje de la cruz lucharemos por ella. Entonces te mataré. Después de esa noche de lluvia, nada será igual. Y al amanecer comienza la penitencia. Videocult. El penitente.